El apartamento tiene amplios espacios que incluyen sala comedor, cocina, dos habitaciones con clóset, dos baños y área de lavandería. El edificio cuenta con seguridad 24 horas, elevador, estacionamiento y área social. El edificio cuenta con seguridad 24 horas. Durante la primera vez, es un edificio que recupe un minuto frente a una parte superior de a la vez. El edificio cuenta con seguridad 23 horas, elevador, estacionamiento y diseñamiento. Acá baja una de las que salen en la parte de esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.